Buenos días, jóvenes, Dios me los bendiga, Dios me los proteja, lo mismo para sus familias. Mi nombre es Arturo Rangel, profesor de Educación Física de la Institución Educativa José Benito Barros Parómino, de los grados 9, C, D, E, los grados 10 y 11. La primera guía, compañero vamos a hablar sobre la primera guía que se les mandó, se refería al atletismo. Hicimos una pequeña reseña histórica y después colocamos varios puntos sobre la división del atletismo. El atletismo se divide en dos partes, atletismo que se hace por pista y atletismo que se hace fuera de la pista, o sea, en el campo. Una pista está conformada por carriles, carriles son, el atleta corre, eso mide unos 22 metros, un metro con 22 centímetros. Mínimo debe tener 6 carriles y máximo 9 carriles. Hay competencias que se realizan afuera de la pista, por ejemplo, los 42 kilómetros puntos, que es la maratón y la media maratón, que son 12, son 22 kilómetros. El triatlón también se realiza afuera de la pista, son tres competencias. Se empieza en una atleta, se empieza en una atleta, ciclismo y terminamos con la maratón. Jóvenes, hay alumnos que me han mandado la guía número 1. Con sus respuestas respectivas yo les he corregido. El quinto punto no me lo han mandado, por favor manden el quinto punto, que son las gráficas y el video que tienen que hacer, que tienen que realizar. Ahora con respecto a las pruebas de campo, las pruebas de campo se dividen en dos partes, lanzamientos y saltos. Los saltos son los saltos, salto triple, salto largo, salto con pértiga o garrocha y el salto alto. Nosotros en el colegio vemos dos saltos largos y saltos triples porque nosotros tenemos una cancha que la adecuamos cuando vamos a hacer esas pruebas para que no permitan que ustedes caigan mal en eso, no se adecúan para que ustedes caigan bien y amortiguen en el golpe. Con respecto a los lanzamientos, lanzamientos son cuatro, el martillo, este es un martillo joven, estamos hablando de atletismo, no de carpintería. Esto es un martillo de atletismo, esto es simbólico que yo traje aquí para que ustedes lo conocian. Esto mide, esto pesa 7.5 kilogramos, pesa 15 libras, tiene esta guaya que pesa un metro y medio y tiene este agarre, se agarra así, se tira para atrás. Esto es un martillo joven, con el contello joven en Colombia. Este es un disco, este es un disco femenino, pesa un kilogramo, el disco masculino es más grande, pesa dos kilogramos. Con el favor de Dios, ustedes van a aprender a lanzar esto allá en el colegio. Esto es una bala, esto es una bala, pesa 7.5 kilogramos, esto es para los hombres, se lanza de esta forma. Con el favor de Dios, como les dije, vamos a aprender a lanzar esto, esto se lanza para atrás, de un circo de 2 metros con 20. Para los compañeritos que me preguntaban sobre, sobre que era un testigo, esto es un testigo. Ustedes utilicen los relevos 4x6 y 4x400. Mide 30 centímetros por 3 de ancho. Cada compañerito, que va a recorrer 100 metros, 4x100 va a correr, cada uno va a correr 100 metros. Estos se entregan de dos formas. Forma descendente y forma ascendente. Esto es un testigo, ¿bien? Lo que me preguntaban. Esto es una bala. Algo simbólico. Mide un metro hasta aquí, 80 centímetros para femenino. 110 metros para hombre y 100 para mujer. Esto es una bala que me gustó que era una bala. Nosotros tenemos estos implementos en el colegio. Con el favor de Dios, vamos a utilizar. ¿Pero, joven? Por favor, mandenme el resto de trabajo de la primera guía. Estoy recibiendo, me están mandando la segunda guía con los mismos problemas. Les falta la gráfica y los videos, los pequeños videos que le colocamos para que no nos mandaran. Ovenin, cuídense, por favor. Dios me lo bendiga. Ovenin, cuídense. Adiós. Subtítulos